Hola, buen día. Esta es la última parte, la cuarta y final del vídeo de la de bien a quién en la listología. Con esto terminamos de subirlo por secciones y después voy a cargar una versión completa. Continúa con el vídeo. Entonces, ¿cómo vas? Esta es una pausa, llevamos tres hileras. ¿Has identificado la mayoría? Voy demasiado rápido. Hay características que te hacen falta para ayudarte a identificarlos. Me les puedes ir comentando. Y vamos a terminar ahora ya por fin con la línea final. La línea final va a comenzar con este órgano. Esta fotomicrografía está muy pixeleada, pero la vamos a buscar. Este aparato ya lo hemos visto varias veces. Podría ser este. Y el corte especial donde vamos a ver esta estructura podría ser... ¿Cuál escogeremos? Vamos a escoger esta. Vamos a quitar esto. Ok. Una capa de células superficiales. Te juro que yo las veo cilíndricas, aunque obviamente no se alcanzan a distinguir aquí en el adivina quién. Y para mí esto podría estar representándose en esta región. Vamos a esperar que se renderice un poco. Tenemos aquí una forma como de glándulas que se extienden hacia la porción inferior. Y de estas glándulas estamos tomando una pista, que es este color rojizo intenso. Y de la parte superficial estamos tomando como pista, esta coloración muy clara, que parece que estuvieran secretando contenidos mucosos. Y lo observamos aquí en un campo como este. Quizá esto sea muy parecido. Vemos células superficiales con vacuolas de secreción pucosa, que corresponden a esta zona que se encuentra aquí arriba. Esta zona. Vemos que se forman pliegues formando glándulas, formando pliegues. Esto es otro pliegue. Y en la parte inferior de los pliegues aparecen estas células de una coloración rojiza más intensa. Que estas células de coloración rojiza más intensa, ahora si me puedo acercar aquí en la lamanilla virtual, serían estas células rosadas, fuerte o de un rojo ya más declarado, que serían las que vemos aquí. Estas son células parietales. Células parietales. Y este es otro grupo de células parietales. Si me alejo un poco, un órgano que tiene células mucosas en la parte superficial, formando un epitelio cilíndrico simple. Y a partir del cual se ven células parietales en la porción inferior, de este color rojizo intenso, pero tan grandes y tan conspicuas, que se pueden distinguir incluso desde un aumento muy bajo, hacen la identificación o la descripción para identificación de un corte de fondo de estómago. En particular, por tener células parietales abajo y células de secreción mucosa superficiales como estas que están por acá. Fondo de estómago. Ahora, esto, esto sí parecen glándulas. Estas glándulas tienen una coloración muy clara, una coloración blancuzca. Ya aprendí que aquí las glándulas están en un tema aparte. Son glándulas epiteliales, entonces son glándulas posiblemente de secreción exócrina o de liberación exócrina. Y a estas las podrías ver en esta laminilla. En esta laminilla, del lado derecho, si nos acercamos mucho, casi en cualquier área, vamos a tener un campo muy parecido al que estás observando en el adivina quién. Entonces, dejando que se renderice, mira aquí. Vamos a darle tiempo. Una vez que está renderizada la imagen, podemos notar que son glándulas formando estas estructuras donde la célula epitelial ocupa la mayor parte del conducto de la glándula, o sea, de la estructura glandular. Entonces, serían glándulas asinares, igual que en el caso del adivina quién. Bien, tenemos en este caso núcleos muy pequeños, comprimidos, núcleos muy pequeños, deprimidos hacia la base de la célula, como estos que parecen núcleos casi aplanados, no son núcleos aplanados, son núcleos deprimidos, o este que está aquí un poquito más gordito, pero se ve que no está completamente redondo, sino que está ovalado en horizontal. Entonces, en la coloración del citoplasma está rellena de esta tonalidad blancuzca que estaría demostrando con hematoxilina de ocina, probablemente la secreción de substancias mucosas. Entonces, una glándula donde encontremos asinos mucosos grandes y muy contiguos unos al lado del otro son característicos de una glándula salival sublingual. Asinos mucosos como estos del adivina quién los vas a encontrar siempre en glándulas salivales sublinguales, como es en esta porción que te enseño en la laminilla del histology guide. Si me alejo, vemos que hay glándulas mucosas por todos lados. Pasemos a la siguiente. La siguiente está muy desenfocada, pero no es tan difícil de identificar. Tenemos dos zonas claras, probablemente zonas glandulares, y tenemos una porción redondeada con células pasófiles y con un centro más eosinófilo. Entonces, vamos a buscar este corte, probablemente aquí. Y un ejemplo, ¿dónde lo podremos encontrar? Esto lo podremos encontrar, yo creo que acá. Nos vamos a ir hacia acá. Cuando nos estamos acercando, empezamos a notar estas zonas claras que corresponden a estas dos, que serían glándulas. Mira, se parece mucho a este campo. A ver, ubícate en microscopio virtual. Y lo que te renderizas, deja de moverte, sería algo parecido a esto. Así, igual, con la misma resolución. Esta zona blancuzca y esta zona blancuzca corresponden con estas dos, que son glándulas sebáceas, y que ahorita se van a renderizar. Ya que se acabó de renderizar, vamos a observar que son células con contenido lipídico adentro de estas células epiteliales. Son glándulas exocrinas, entonces las células son células epiteliales. De nuevo, vamos a esperar que se renderice un poco. Le voy a dar todo el aumento de una vez. Vemos que los productos de secreción se encuentran aparentemente en forma de gotas. Sí, como si fueran vacuolas. No son vacuolas, seguramente son únicamente gotas. A ver si se renderiza el lado izquierdo de la imagen. Bien, entonces vamos a ver que no se ve un conducto de secreción, pero tenemos dos estructuras glandulares, células de diferentes tamaños, con estas gotas claras. En este caso no son secreciones mucosas, sino que son gotas de contenidos lipídicos, en este caso de sebo. Esta grandota aquí y esta también son glándulas sebáceas, que son lo más grande que se alcanza a ver aquí. Las glándulas sebáceas las vamos a encontrar únicamente en los cortes de piel. Entonces el órgano es piel y la parte de la piel donde se encuentran las glándulas sebáceas va a ser la dermis, la dermis reticular. Entonces, glándulas sebáceas de dermis reticular en un corte de piel. Esto que se ve aquí es un poco de músculo liso, de los músculos lisos erectores de cabello de los folículos pilosos que se encuentran junto a las glándulas sebáceas, como es el caso de este conductito que veíamos por aquí abajo. En este caso, esto redondeado es un folículo piloso. Si me alejo un poco para que nos quede un campo parecido al del adivina quién, sería algo parecido a esto. Y este conductito que se ve aquí del lado derecho, podría corresponder al conducto de secreción de una glándula sudorípara apocrina, como esta que se encuentra aquí en la parte superior. Un conducto de secreción de una glándula sudorípara apocrina. Entonces, glándulas sebáceas o folículo piloso de un corte de dermis reticular en un corte de piel. Fácil, pero no tan fácil. Esta sí es muy fácil. Si ya estudiamos tantas veces el aparato digestivo, vamos a regresar a él. Parecen glándulas. Son unas glándulas, pero tienen un nombre especial que se llaman criptas de Leverkund. En este caso, es difícil atinarle al órgano únicamente observando criptas de Leverkund, pero campos como este los vas a encontrar casi siempre demostrados en cortes de este órgano, en cortes de intestino grueso. Al intestino grueso en los libros de histología, recuerda que lo vas a leer como cortes de colon. Entonces, me voy a acercar acá, que es una zona donde ya se dislumbran estas estructuras redondeadas, que son las que se observan aquí del lado izquierdo, que son criptas de Leverkund en corte transversal. Me voy a esperar a que se renderice este campo para no estarle moviendo. Entonces, parece que son muchas glándulas. Vemos estos espacios blancos que nos ayudan a distinguir que justamente son criptas de Leverkund y que corresponden a las vacuolas de secreción, a las vacuolas de secreción mucosa de las células calisiformes. Muchas glándulas en corte transversal donde se ve la luz hacia el centro y que están rodeadas por un epitelio cilíndrico simple con enterocitos y células calisiformes muy abundantes, corresponden a criptas de Leverkund de la capa mucosa en un corte de colon. Entonces, yo creo que sí podrías directamente identificar esto como capa mucosa del colon. Ah, y además, a las criptas de Leverkund, como están rodeadas de estas muy grandes vacuolas de células calisiformes, a veces mucha gente las describe como con forma de pétalos de florecita, donde la luz es la parte central de la flor y los pétalos son las células calisiformes que se encuentran aquí a un lado. Entonces, si ves algo que parecen pétalos de florecitas, criptas de Leverkund en corte transversal. Si quisiéramos encontrar una cripta de Leverkund en posición longitudinal, en un corte longitudinal, la veríamos algo parecido a esta región, donde ahora se va a renderizar esta región, donde ahora se va a renderizar una forma tubular simple. Esta es una cripta de Leverkund en corte longitudinal y estas son criptas de Leverkund en corte transversal, cuando la navaja del micrótomo pasa a esta altura y vemos la forma redondeada del tubo de la glándula. Nos faltan dos. Entonces, esta va a hacer batallar a mucha gente. Voy a ir despacito. ¿Sabes qué es esto? Este no está en aparato digestivo. Este órgano lo vas a encontrar en los órganos de los sentidos y de los órganos de los sentidos en cortes de oído interno. Esta estructura, así como la estás observando aquí, posiblemente la vamos a ver en esta estructura que se llama laberinto membranoso y pertenece a un corte del oído. Vamos a quitar esto. En un corte de laberinto membranoso del oído. Ahora que se renderice, ya no se van a ver tan parecidos. Tenemos estas estructuras donde se encuentran las células sensoriales que se encargan de mantener nuestro sentido del equilibrio. ¿Sí? Estos son cortes de espacios de laberinto membranoso en cortes de oído interno. Probablemente esta es la más complicada junto con la del diente. Esta sea la imagen más complicada de la adivinar quién. Y ahora vamos a pasar a la última. Este corte no es tan complicado. Formas redondeadas con un contenido rosado que ocupa todo el espacio, que no deja una luz y donde se ven unas burbujitas periféricas justamente dentro de este contenido rosado. Esto va a corresponder a una glándula, pero ahora es una glándula del aparato endocrino. Y la vamos a encontrar. Yo creo que aquí vamos a quitar esta cosa y nos podemos ir, no sé, a la parte de abajo, a la de arriba. Vamos a intentarlo primero en la porción inferior. Yo creo que aquí sí se va a aparecer, incluso se va a aparecer la tinción. Hoy se está tardando más en renderizar, pero bueno, vamos a ver por aquí, quizá. ¿A qué altura? ¿Qué altura ya está renderizada? A esta altura está renderizada. Son estas estructuras rosadas, muy grandes, medio redondeadas, aunque no son completamente circulares, y se llaman folículos tiroideos. Los folículos tiroideos están rellenos por un fluido que toma una coloración rosada clara cuando se tiñen con hematoxilina e osina. Entonces, esta zona rosada se describe como coloide y está compuesto principalmente por tiroglobulina, que es el precursor de la tiroxina y la trillodotironina, hormonas típicas de la tiroides, y también hacemos la identificación de este corte del adivina quién como un folículo tiroideo porque se observan estas borbujitas blancuzcas que están en la parte lateral del coloide de cada uno de los folículos. Eso también es muy revelador sobre de qué órgano estamos observando. Las células que están aquí en la base son las células foliculares productoras tanto de la tiroglobulina como de la tiroxina y la trillodotironina que son las hormonas tiroideas. Aquí se ven un epitelio cúbico muy bajo que podría corresponder a estas células que están de este lado. La estructura de la tiroides con estos folículos tiroideos con un contenido rosado muy pálido y con estas burbujas laterales blancuzcas es muy fácil de identificar una vez que conoces este órgano pues nada en el cuerpo se parece a él. Y con esto completamos los 24 tejidos del adivina quién de la histología. Aquí dice que nos lo compartió el iHeartHisto.com espero que ellos hayan hecho el adivina quién y no se lo hayan pirateado a nadie más pero bueno esa sería la fuente donde sacamos el contenido y ahora sí dime qué te pareció esta actividad alcanzas a identificar todos los tejidos me pasé algunas de las características me fue muy rápido fui obvio en algunas me faltaron explicar cosas en algunos otros quizá me tarde demasiado porque luego me emociono cuando estoy hablando de tejidos y hace mucho tiempo no lo hago para platicárselos a alguien más te gustan este tipo de actividades tienes alguna idea de alguna otra con la que podamos con la que podamos hacer algún contenido en el canal y que no sea necesariamente una descripción formal de tejidos todo eso me lo puedes compartir ya sabías de tejidos apenas te los estás aprendiendo te faltan algunos por estudiar quizá te van a servir como adelanto cuando estés viendo alguno de los temas de tu clase de histología y digas eso viene ya en el adivina quién o son tejidos que no alcanzaste a revisar en tu curso normal porque no venían en el temario porque no alcanzaron ahora con con las clases con las clases normales o las clases virtuales ahora estamos grabando en el 2021 por si alguien ve esto en algún otro momento de la vida entonces todavía estábamos en las universidades con sistemas a distancia o como sistemas híbridos y no sé no sé cuándo lo vas a ver tú como lo ves como te sentiste cualquier comentario ya sabes déjalo aquí en el vídeo y con cualquier sugerencia que le puedas agregar yo te lo agradezco mucho y eso sería todo por hoy si estás estudiando histología recuerda hacerlo de varias fuentes no únicamente de una no únicamente de este canal o de cualquiera de los otros canales que te hayan recomendado tus profesores estudia mucho fíjate como la identificación se basa principalmente en la morfología confía siempre en lo que observes en el microscopio ya sea en el real o en el microscopio virtual y nos vemos luego y nos vemos en el próximo